Hoy tenemos a los contadores, tenemos a los notarios, tenemos agencias de publicidad, tenemos profesionales en diferentes temas, en construcción, en psicología, en impuestos, en diferentes temas solo a favor de las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones no son lucrativas, las instituciones el trabajo que hacen son para ayudar a los demás, las instituciones el trabajo que hacen es para hacer que Sinaloa sea mejor todos los días.